Llegó una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó? ¿O acaso que no querías? Tal vez de mí no pretende nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo para mí Recorro media ciudad Encuentro entre el mancordial No quiero pensar en ti Ni deshojar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabezadura Mi récord cero al amor Inmediata no vacía De mal me desplazando Con fantasía herida De vuelta en vuelta en la barra Caen las manos vacías Y voy pediéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y me siento que ya Nunca más lo serán Y me siento que ya nunca más lo será Llega la tercera vez en este mes la veía La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo que creí que el amor no daba, solo me queda sabor a nada Nada más, nada más, no queda ya nada más Tanto tristeza, tonto fantasía y herida Me voy tanto la cara larga y las manos vacías Y voy perdiendo mejor las calles Si no es contigo no son iguales Y me siento que ya nunca más lo será Y me voy tanto la cara larga y las manos vacías Y me voy perdiendo mejor las calles Si no es contigo no son iguales Y me siento más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será Y me siento que ya nunca más lo será